En lo que va del periodo vacacional de verano, cinco personas aún muertes ahogadas en el puerto de Acapulco, tres en las playas, una en una alberca de un hotel y otra en la laguna de Tres Palos. La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos informó que en lo que va del verano se han proporcionado 80 rescates acuáticos, 49 urgencias médicas, entre otros apoyos. En entrevistas a Baza Arturo de la Rosa Camacho enfatizó que el mar de fondo continúe en las playas del destino y que Protección Civil ha implementado los protocolos correspondientes, además de informar a los turistas, prestadores de servicios turísticos y restauranteros sobre dicha situación que prevalece en las playas, para que así tomen sus precauciones. Se han atendido a más de tres niños extraviados y afortunadamente en ese momento vamos a seguir redoblando esfuerzo por el tema del fuerte oleaje. Hace unos momentos, Capitina de Puerto, en coordinación con la Armada de México y nosotros vamos a tomar todas las medidas preventivas para el tema de desembarque y embarque de la zona de Caleta, Caletilla, así como Isla de la Roqueta. El propósito es de que por el fuerte oleaje no vayamos a tener un accidente en el embarque de estas personas o en el desembarque en esos puntos. Así que va a seguir el fuerte oleaje, vamos a seguir con los temas de operativo de salvavidas y vamos a seguir atentos a ese tema de oleaje que hay en el puerto de Acapulco. El funcionario municipal precisó que para prevenir incidentes en el mar por el alto oleaje, autoridades de los tres niveles han reforzado la presencia del personal del salvavidas para las zonas de mar abierto tales como Revolcadero y Pie de la Cuesta. Los guardavidas recorren las playas y emiten las recomendaciones correspondientes a los bañistas para evitar que se introduzcan al mar ante el alto oleaje. En la playa El Morro, la playa Condesa y playa Revolcadero son los puntos que reportan el mayor número de rescates marinos de acuerdo con datos oficiales. Principalmente respetar los señalamientos que se están emitiendo por parte de esa autoridad en algunas playas donde sabemos que el oleaje es muy fuerte como Condesa, El Morro y Playa Cacos. Posteriormente el otro tema es no entrar al mar en estado de debilidad, que es el segundo punto que nos pega mucho el alcohol y también el otro tema es la vigilancia que debemos de tener los niños para no tener ningún tipo de incidente. Desafortunadamente el alcohol y la imprudencia son los temas que más nos pegan y son los incidentes que más tenemos consecuencias posteriormente del fallecimiento de esas personas al entrar en completamente estado de debilidad. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo.